11 y 16 de la mañana y este pianito nos dice que ya está con nosotros Leonardo Despósito. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, 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 todo bien. Acá por suerte todo el equipo de producción le mando un saludo grande y están ya listos para tomar nota para los estrenos, a ver qué película podemos ir a ver. Hay varios estrenos esta semana. Bueno, estoy viendo que las últimas semanas, en cada jueves hay alguna película de terror. Es interesante esto porque, quizás muchos no lo sepan, pero es uno de los géneros que mejor funciona en el cine, en la taquilla. Tiene, creo que alguna vez lo dijimos, un grupo de fans muy grande, no solo aquí, pasan todos lados. ¿De qué edades, Leo? ¿Eh? ¿De qué edades? Hola. Sí, ¿qué edades te pregunto? Mirá, depende de la película en general, es gente joven, pero depende de la película se puede extender hasta más de 40, personas de más de 40 años, porque en general, las últimas películas de terror, salvo algunas muy sangrientas, como Maligno de James Wan, son para 13 años, ¿no? Son para mayores de 13 años. Entonces, la mayoría apunta a la adolescencia y poco más, digamos, al universo que va entre los 15 y los 30 años. Claro, después están los remakes, como IT, en su momento, ¿no? Que lo podemos ir a ver. Exactamente. Sí, pero vos fijate que ahí en IT ya era una película bien para adolescencia, en el supertanque. Digo, también el mundo del supertanque se mete en el terror y toma algunas posibilidades de producción, porque bueno, ahí hay un núcleo que funciona bien. Por eso es que todas las semanas tenemos alguna, y esta semana tenemos una que se llama La Casa Oscura, de la que tengo que confesar que yo no esperaba absolutamente nada. Es un film sobre una mujer, en este caso la actriz Rebecca Hall, quizás la recuerda por Iron Man 3 o por Atracción Peligrosa, que era la chica de la que se enamoraba Ben Affleck, muy buena actriz, o Vicky Cristina Barcelona, donde tiene un gran papel también en la película de Woody Allen. Es una mujer a la cual, bueno, se le suicida el marido, ¿no? Descubre inesperadamente y descubre que el marido tiene como una serie de secretos y quizá, quizá haya matado, seducido y matado a una serie de mujeres muy parecidas a ella misma. Eso es como el inicio, ¿no? Y parece que todo va por el lado del thriller hasta que aparece algo mucho más perturbador. Y acá la película se mete en el melodrama apasionado, ¿no? Esa cuestión de ciertas películas de suspenso y de terror. Pienso a veces en vértigo, porque en este caso también se toca el tema del doble, ¿no? De que hay una persona que sustituye a otra, o varias personas que sustituyen a otra. Y empieza a generar, y empieza a aparecer una entidad, digamos, sobrenatural que la persigue. Todos estos elementos están muy bien dosificados en la película, se vuelven absolutamente creíbles y trabaja sobre esa idea de cómo burlar al destino, que es el gran tema del melodrama, ¿no? El melodrama es un melodrama romántico o de otro tipo, sea un melodrama policial o un policial negro, que también es un tipo de melodrama. Siempre gira con la idea de, hay una regla que me impide ser feliz o me impide hacer lo que yo quiero y tengo que ir por encima de ella y eso genera la tragedia. Bueno, esta película funciona sobre ese eje, que está muy bien montada, está muy bien actuada por Rebeca Hall, que básicamente sostiene todo el peso de la historia sobre sí. Y los efectos especiales que hay, digamos, están dosificados de tal modo que uno no diga, che, qué buena esta imagen, mirá cómo la habrán logrado, sino que se integran absolutamente a lo que está pasando. Y si bien, digamos, se acelera un poco al final, digamos, es como que el director dijo, bueno, espera allá, se nos está haciendo un poco largo. De todas maneras sostiene toda esta idea un poco angustiosa de qué pasa cuando uno quiere burlar al destino. A mí me, te digo, sinceramente no esperaba gran cosa, pensé que iba a ser un título nomás de estas películas de terror y de suspenso sobrenatural que se están haciendo un poco como chorizo a veces y sin embargo tiene algo que va más allá, es de lo mejorcito que vi este año realmente y está muy bien utilizado el diseño de producción. Digo, hay por ejemplo dos casas, hay una casa que es parecida o exactamente igual a otra, pero invertida. Todo ese juego de inversiones, de dobles, de vida en el espejo, etcétera, hace que la película tenga un peso que de otra manera no tendría. Realmente me parece muy, muy, muy interesante. Y tengo, para ofrecerte, en segunda instancia, algo que está relacionado también con esto, con esta historia porque también es un melodrama y también incluye, también incluye algo de lo sobrenatural. Lo que pasa es que el tono es diferente. Esta película se llama Undine, o U-Ondina, acá les llaman como Undine porque es el nombre de la protagonista. Es la historia de una mujer a la cual deja un hombre y que se encuentra con otro hombre. Eso así arranca, ¿no? Un romance que se termina y justo en ese momento empieza otro. Sin embargo, es también una película que tiene por debajo e integrándose una cuestión sobrenatural. En realidad es un mito, un mito europeo, el mito de las hondinas, esas muchachas del mar que salen a la tierra porque encuentran el amor verdadero y que sí, el amor verdadero o la pareja o el hombre las traiciona o las deja de amar, están obligadas a matarlo. Pues bien, el director de esta película se llama Christian Petzold. Es de lo mejor que hay en el cine actual. Es un tipo que toma muchos cuentos, historias tradicionales, la tradición del cine, etcétera. Y la huelca a la revisión de la historia o de lo social contemporáneo. Vimos un par de películas, Fénix y Traffic, en los últimos años. Son muy, muy buenas. Andan por ahí dando vueltas por plataformas. Y juegan con esto, ¿no? Muy cercano a Hitchcock en algún sentido también, Petzold. Entonces, vos ves lo que ves es como una especie de historia de pareja, de pareja rota en la Berlín contemporánea. Y todo es muy realista con la manera como está filmada. Y sin embargo, lo que está contando es también una historia de ir contra el destino. Y ahí aparece también un dejo de lo sobrenatural. Realmente es otra película que se puede encuadrar dentro del melodrama. Pero vos fijate que a diferencia de la anterior que toma las herramientas o el vestido del cine de terror, acá toma el vestido del melodrama realista. En cualquiera de los dos casos hay como algo muy tradicional que está funcionando detrás, algo mítico que sigue teniendo algún tipo de sentido para nosotros en este mundo en el cual estamos todos con el celular en la mano. La verdad es que es muy, muy, muy buena la película Undine y una posibilidad de conocer a uno de los mejores realizadores contemporáneos, el alemán Christian Petzold. Y tengo, a ver, y tengo una. Volver, mirá, es un fin de semana súper romántico, como verás, a pesar de que hay diferentes tonos. Es porque estamos en la primavera en la estación, entramos en la estación del amor, así que... Habrá de ser por eso, habrá de ser por eso. Yo creo que todos saben que existió una película de la década de los 60 que fue muy conocida y su banda de sonido y su tema principal se escuchó en todos lados de la publicidad y en nada, inundó la década de los 70 y de los 80, que se llama Un hombre y una mujer, de Claude Lelouch, con Anouk Aimé y Jean-Louis Trantignan. Es una película muy famosa, vinculada de algún modo a Nouvelle Vague, pero fue un gran éxito de taquilla, no, era un corredor de autos y una fotógrafa, ambos casados, ambos parejas, que se encuentran, tienen un romance y se tienen que separar. Lelouch, sobre esa película, hizo una continuación en el año 86, la película original era de 66, que se llamó Un hombre y una mujer 20 años después, y ahora, con ya los protagonistas bastante más grandes, digamos, hizo una película que se llama Los años más bellos de una vida, donde aquel viejo corredor, Trantignan, se apoya en su hijo, está perdiendo la memoria, es un hombre muy grande, ya enfermo, en los últimos momentos de su vida, pero siempre recuerda a aquella mujer, entonces sale en busca de ella. Y a pesar de que efectivamente son, es gente muy grande, digo, Lelouch mismo tiene 83 años, hay un dejo de felicidad, Lelouch a veces es como que se le va la mano y es demasiado artificioso, digo, si vieron Los unos y los otros, que es una de sus películas más conocidas, ya saben, pero en este caso hay una, a pesar de que trata algo como el paso del tiempo y que, bueno, la vida se nos va y que nos queda y todo eso, no tiene tanto de melancolía o de nostalgia, sino una gran amabilidad, ¿no? Es como el reencuentro, después de la pasión amorosa, o del sexo, del erotismo, o de la pareja, qué sé yo, de dos personas que se han querido bien. Y me parece una... Incluso te diría que de un director que a mí no me gusta tanto, es de lo mejor que ha hecho Lelouch, justamente por este grado de sinceridad y de querer compartir una especie de travesura con los espectadores. Así que esta es Los años más bellos de una vida, si conocen un hombre y una mujer, la van a disfrutar, y si no la conocen, es una buena manera de volver, de decir, bueno, ¿y cómo fue esta historia, no? Y revisar aquel clásico. Un poco como lo que hace Linklater con Antes del Amanecer, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que hizo Lelouch con aquella Un Hombre y una Mujer. Los años más bellos de una vida. Eso es lo que tengo y hay algunos estrenos más. Mucho, mucho romanticismo. ¿Tenemos algo más, Leo? Sí, hay una película argentina que a mí me atrajo mucho, se llama Carnaval. Carnaval es un film de Juan Pablo Félix, que se estrenó el día pasado en Toronto, de manera virtual, bueno, ya sabemos todo esto. Es que es la historia de un chico, un chico de 15, 16 años, que quiere dedicarse al malambo, a ser bailarín de malambo, pero bueno, nada, tiene una familia, sobre todo un padre, que desapareció muchos años y que vuelve a aparecer, muy vinculado con el delito. Y el punto de la película es que él tiene como su concurso o el momento clave que lo puede lanzar y se ve envuelto en un problema policial al que lo arrastra el padre y a la flotera con Bolivia. Entonces es, bueno, una carrera contra el tiempo también. Más allá de que uno puede pensar, y de eso la película tiene, como algo de, digamos, paisaje social, radiografía de ciertas marginalidades, etcétera, que son muy frecuentes en el cine argentino y en el cine latinoamericano, lo más interesante de esta película es que se trata de algo mucho más vivaz, porque acá hay realmente un pibe que es muy rebelde, que es un perfecto personaje, que trata de salir de todo eso. Y entonces todo eso, como la película se ve a través de sus ojos, se transforma en una verdadera aventura con final, digamos, musical. La verdad que está muy bien Carnaval de Juan Pablo Félix y es como, dado que el cine argentino ha tenido muchas dificultades en los últimos años, muchísimas, pandemia mediante, es una buena alternativa. Aparte es muy linda verla y escucharla en el cine. Esto se llama, repito, Carnaval y es de Juan Pablo Félix. Perfecto. Tengo paro. Completísimo, entonces, el informe. Vamos a estar visitando algunas de las películas, algunas de las salas para ver las películas que nos recomendaste. Muchas románticas, una de terror, de todo un poco. Hay de todo un poco, sí señor. Muchas gracias Leonardo Despósito, que tenga buen día. Igualmente. Un fuerte abrazo. Leo Despósito nos trajo, como siempre, como cada jueves, los estrenos de la semana, mañana lo tenemos de vuelta con las recomendaciones para el fin de la semana. Gracias. 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 Gracias.